Porque me regala mil kilos de oro por clase, que le enseño a los cantos. ¿Una mil kilos de oro por clase? Sí. Perdón. Y no lo comparto con usted. Tampoco te agrandes. No me pego. ¿Usted cuánto más? ¿Usted cuánto más? ¡Ay, no, no! ¡Eso no! ¡Qué piso! El paparazzi, increíble pero real. Hoy, a las doce de la noche, por Canal 9. A la medianoche. Apague la luz, pero encienda el paparazzi. ¿Por qué me hizo acá la vida? Miren. El paparazzi. Hoy, a las doce de la noche. ¡Llore, chicos, llore! Por Canal 9.